En algunos puntos de la entidad, la falta de agua potable y de lluvias se resiente aún más. En la colonia Guadalupe Hidalgo, el agua cae cada semana. Sus habitantes recurren a pipas que cobran entre 700 y 800 pesos. Aprender a valorar lo que nos hace falta. Entonces, el agua muchas veces la tenemos que comprar. Entonces, ahorita ya subió. La señora Isabel es consciente de la situación y extrema el cuidado del agua para evitar a toda costa desperdiciarla, sobre todo al momento de lavar. Tengo una lavadora automática y tengo otra que es de las antigüitas. Entonces, uso más la antigüita porque yo sé que ahí voy a gastar menos agua. Entonces, esa es una forma de reciclarla. También, cuando lava alguna prenda a mano, busca guardar la mayor cantidad de agua que quede en el lavadero, misma que es depositada en un contenedor. Desde hace años sembró árboles frutales, así como lechugas y espinacas, que hoy están prácticamente secos por la falta de lluvia. Algunos son regados con el agua reciclada. Todas esas verduras necesitan de agua y no podemos echarle agua reciclada. Tiene que ser agua limpia porque consumimos las verduras. A lo mejor le echamos agua reciclada a los árboles frutales, a lo que no se consume así de manera directa. En este cuidado por el medio ambiente, planea junto con su familia pronto establecer un método de recolección de agua de lluvia para que en tiempo de estiaje las plantas no lo resientan. Y esa es una forma de pensar en que hay otros seres vivos que necesitan del agua y si no la tenemos, pues hay que cuidarla. Con imágenes de Carlos Alberto Arias, informó para Cicom Noticias, Andrea Casco.